El refri señores, se armó el refri, 16 milas, 16, nos toca de 4 por cabeza, 4 por 4, 16, ya conseguí camioneta y todo, me la prestó Arturo, Arturo Guzmán, el mismo fue el que instaló el aire, ya vamos a bajarlo. Miren, aquí está señores, Wilpur, ya lo tenemos en la casa, le vamos a tener que quitar las puertas para que entre, pero miren está bien amplio, o sea para el precio la neta, nos salió en 16, en Coppel estaba este en 18, estaban en 18 y más chicos, más chiquitos como por aquí así, entonces estuvo bien, les vamos a quitar las puertas para que entre bien, vamos a quitar las dos puertas. Vamos a necesitar un tornillo, Josécito, 8 milímetros o 5, 16, si, ahí está, nuevecito, ahí está, lo acabamos de desempacar, no hay truco, ahí está. Esta es la manguera, esta es la manguera, donde se le, aquí está, se conecta la manguera del agua, y este refri hace hielos, hace hielos, aquí está la charolita donde hace hielos, aquí está donde avientan los hielitos, y, ciérralo, no, 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 no. No, pero pues con los puros hielos, ahí está, ahí está. Metimos ahí donde va y lo conectamos, mira, ahí tacos, eh. Amplísimo Más amplio que el otro El otro El tuyo estaba como por aquí Estaba como por aquí Así No, está más ancho Tuvimos que mover el mueble ese para allá ¿Cierto? Y se me hace que va a ser Más ahorrativo de luz que el otro Me decían que era de plato